El stand de la Junta de Castilla y León ha reunido a los representantes de las 17 localidades que forman parte del nuevo producto turístico, la ruta Huellas de Santa Teresa de Jesús, un gran evento cultural en 2015 que va a ayudar a conocer mejor a esta santa abulense que sentó las bases de una importante reforma y que dejó su huella en nuestra comunidad. Castilla y León tiene un protagonismo fundamental en este quinto centenario. En la ciudad de Ávila nació la santa y en la localidad salmantina de Alba de Tormes falleció. Tras haber llevado a cabo 17 fundaciones de su reformada Orden de Carmelitas Descalzas, nueve de ellas en Castilla y León. Por lo tanto, Castilla y León es una comunidad teresiana de excelencia. Además, el Gobierno autonómico impulsará una edición especial de Edades del Hombre en 2015, dedicada a la santa. Unas edades teresianas que unirán las ciudades de Ávila y Alba de Tormes, una ruta de vida de Teresa que ya se ha convertido en un camino de peregrinación, una senda espiritual que incide en la vida de la santa y donde el peregrino y el turista van a encontrar todo lo necesario para profundizar en la personalidad de esta santa universal. Una iniciativa respaldada por el Gobierno de España que ha contado con la presencia del Ministro de Interior y que ayuda a impulsar el patrimonio histórico-artístico de nuestro país. Un producto turístico extraordinario. Un producto turístico extraordinario más que ofrece España y que va a cautivar sin duda a sus visitantes nacionales y extranjeros y que une el merecido homenaje a una española universal con el mejor y mutuo conocimiento de las tierras que pisó. Un claro ejemplo de coordinación institucional y religioso que cuenta con el apoyo de la Orden del Carmelo Descalzo que fundó en 1562 Santa Teresa de Jesús. Que siguiendo estas huellas alcancemos el eco de su voz en sus escritos que nos recuerda la dignidad y la hermosura interior que habita en cada persona que nos infunde ánimo y confianza, como dijo ella una vez andar con fortaleza camino de puertos tan ásperos como es el de esta vida. A partir del 28 de marzo comienza la ruta Huellas de Santa Teresa que permitirá conocer mejor la vida y obra de la primera mujer doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús.